Música 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 Y la salvilla se me pone con la mente rojo Brinará de la color, llenara el Señor El patrón duele la gloria, Dios es premio amor. Oh rey, oh rey, venga a batallar, ven y de los campos a los pobres, agua y agua tomamos que nos dejarán. Oh rey, oh rey, oh rey, oh rey. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!